LittleBigPlanet Sori se lo ha puesto difícil con LittleBigPlanet a títulos como Mirror Edge para ser el juego más innovador del año. LittleBigPlanet nos presenta un saco con el que tendremos que disfrutar niveles de lo más mágicos y coloridos. Además de ser un plataformas, nos permite utilizar nuestra imaginación para construir cualquier fase, decorarla y vestir a nuestro Jack Boy a nuestro antojo. Y lo mejor de todo es que después podremos enseñarle a todo el mundo nuestras creaciones para que las disfruten. El juego que más nos sorprendió en 2008 fue Dead Space. Haciendo el justo ruido y con poca promoción, se trata de una de las apuestas más arriesgadas de Electronic Arts que poco a poco empieza a soltarse más. Aunque el juego no resulta innovador y bebe de muchos géneros, no esperábamos una aventura tan intensa y aterradora. Una pena que las ventas no hayan acompañado. ¿Un puente hacia una tercera parte? ¿Quién sabe? Pero lo que podemos saber es que este año no ha habido otro juego mejor en el catálogo de Xbox 360. Epic ya ha corregido los fallos del online y ahora podría decirse que junto a Halo 3, Bioshock y obviando al primer Gears, esta nueva parte se ha convertido en uno de los mejores de la consola de Microsoft. Esos locos no van a matarse solos. Solite Snake lo ha vuelto a hacer. Metal Gear Solid 4 Gunshot de Patriot culmina una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos, con un apartado técnico excelente y una ambientación digna de una superproducción de Hollywood. Se trata de un juego de compra obligada para todo poseedor de una Playstation 3, que será recordado por ser uno de los mejores de la historia de la consola. Suena bastante self-serving para mí. El mejor juego de Wii ha sido fácil de seleccionar. Este año Nintendo no estuvo acertada planeando los lanzamientos de su consola y han destacado pocos juegos, liderados por Super Smash Bros. Brawl. Los europeos tuvimos que sufrir un gran retraso y lo disfrutamos ya entrados en verano. Y es que, después del juego más alocado de lucha, pocos títulos han merecido la pena en la sobremesa de Nintendo. Menos mal que con Brawl se divierte cualquiera y bien vale la compra de una Wii. Aunque este año ha habido grandes lanzamientos en PC, como Stalker, Tear Sky, Crisis Warhead o Led for Dead, solo un juego podría conseguir unas ventas abrumadoras batiendo récords. Estamos hablando de World of Warcraft, Wrath of the Linskid, la última expansión del MMORPG más famoso del mundo que ha conseguido encandilar a más de 11 millones de jugadores en todo el mundo. Ya van tres títulos en la portátil de Nintendo de la veterana saga de vampiros. Y el último título ha destacado especialmente. La chica protagonista, Shanoa, tendrá que derrotar al vampiro en una época donde los Belmont han desaparecido, dando comienzo así una de las mejores aventuras en la portátil y de la saga, donde se mezcla la jugabilidad clásica con innovaciones que le darán un aire fresco. Destaca la mejora de nivel gráfico con escenarios y animaciones muy cuidadas, contando también con una banda sonora excepcional. Más de 10 años después de la salida de Final Fantasy VII, Square Enix nos trajo este año una precuela del mítico juego. En Crysis Core se cambiaron los turnos del juego original por un RPG de acción en tiempo real, que cuenta además con los mejores gráficos que se pueden ver en la portátil de Sony. Controlando a Shaq, conoceremos todos los secretos de la organización Shinra y del propio Final Fantasy VII. Todo ello con una banda sonora sublime y toda la magia del primer juego. Este título se merece sin duda la etiqueta de mejor juego del año para PSP. No, soy Heret. Finalmente, la decepción del año ha sido la cuarta entrega de Alone in the Dark. Después de las expectativas de este título, al ver vídeos e imágenes, se ha quedado atrás por su venosa jugabilidad y decenas de bugs que tiene el juego. Más que miedo por los monstruos, el jugador tiene miedo por si se queda atascado entre pared y pared. No vamos a dedicar esta sección a un único título, sino a una gama de juegos. Y es que todos nos hemos hartado este pasado año de ver en las tiendas los títulos de Imagina Ser. Como si de una plaga se tratase, podíamos ver cómo las chicas un día podían ser mamás, veterinarias o estrellas del pop y otro, amazonas, patinadoras sobre hielo o incluso planear su boda perfecta o llevar un diario secreto. Todas estas variedades en un espacio muy corto de tiempo, invadiendo los catálogos de juegos para la consola que casualmente vende más y de los cuales sospechamos de su calidad, incluso para las niñas más pequeñas. Metal Gear Solid 4, Little Big Planet, Grand Theft Auto 4 y Shock War 2. Grandes juegos han pasado por este 2008, pero ninguno ha causado tanta expectación ni revuelo en las masas como Super Smash Bros. Brawl. Y es que desde el dojo ya se encargaban de proporcionarnos nuestro hype diario. El juego llegó y no ha decepcionado a nadie. Y es que todos nos impresionamos por todo el mimo en el más mínimo detalle que posee el juego. Por si fuera poco, vimos a todos los personajes de Nintendo unidos en un renovado modo historia. A Sonic y Snake como estrellas invitadas, innumerables opciones y modos de juego. Pero sobre todo, diversiones raudales, que para eso estamos todos aquí. Han habido muchos buenos juegos, que lamentablemente no hemos podido incluir. Pero esta es una buena muestra de lo que nos ha aportado el 2008. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!